Feliz domingo para todos. Este es el tercer domingo de Adviento y como nos lo recuerda muy bien la corona de Adviento propia de este tiempo litúrgico, son cuatro domingos, cuatro etapas, cuatro estaciones que la iglesia quiere que recorramos hasta llegar al día bello y grande de la Navidad. Este tercer domingo es conocido como domingo gaudete, alegraos, domingo que nos invita a experimentar en medio del camino que la meta está más cerca y sobre todo que el Señor sale a nuestro encuentro. Así que la palabra alegría es importante en este domingo. El Evangelio ha sido tomado en esta ocasión de San Lucas en el capítulo tercero. Encontramos la predicación vigorosa, clara, casi podríamos decir cortante de San Juan el Bautista. Diversos grupos de personas se acercan a este gran profeta y predicador y la pregunta que le hacen es muy sencilla y muy profunda. ¿Qué tenemos que hacer? Feliz la comunidad, feliz la sociedad cuando se hace esta clase de preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de esa pregunta, si lo miras bien, hay un hilo muy importante de esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Pregunta la gente cuando sabe que lo que estamos viviendo no es lo que debemos vivir. Hay algo por hacer. Hay algo por hacer. Y queremos comprometernos, queremos entrar en ese proceso. Somos parte de la solución. A mí me gusta mucho esa pregunta que además es muy clásica en la vida monástica y en la vida religiosa. ¿Qué tengo que hacer? Eso significa que yo soy parte, repito, soy parte de la solución. Las respuestas muy breves pero muy profundas que da Juan las podemos considerar verdaderas claves de renovación de la sociedad. A distintos grupos Juan les da tres indicaciones que perfectamente podemos aplicar también a nuestro tiempo. básicamente lo que les dice Juan es que en primer lugar es necesaria una actitud de conversión. Eso vale para todos. La palabra conversión está indicando que no seguimos en la misma dirección. La palabra conversión está indicando que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cosechando lo mismo. Entonces, lo primero es darnos cuenta de eso. Y las tres claves, eso de conversión vale para todos, pero las tres claves específicas son estas. Primero, compartir. El que tenga dos túnicas, que dé una al que nada tiene. Así que primera recomendación, compartir. Segunda recomendación. Los publicanos, los que cobraban los impuestos, le preguntan también qué tenemos que hacer. Y Juan les responde, no exijan más de lo que está mandado. Es decir, rectitud. Compartir, rectitud. Van dos sugerencias, dos poderosos consejos. El tercero no es menos importante. Los militares, que tienen siempre el recurso a la fuerza, a las armas, también le preguntan qué tenemos que hacer. Y entonces él dice, no abusen de su fuerza. No vayan a caer en la extorsión. No vayan a caer en el abuso del que tiene menos que ustedes. Respeten a los débiles. Respeten a los débiles. Respeten a los pequeños. ¿Te imaginas una sociedad que cumple con esas tres condiciones? Compartir, rectitud y nada de abuso. Nada de abuso al que es pobre, al que es frágil, al que es pequeño, al que no puede defenderse. Son recomendaciones de hace dos mil años y parecen dichas exactamente para nuestro tiempo. Sigamos ese camino y estoy seguro que experimentaremos de la alegría que Dios quiere darnos. Amén.